Aoshi Shinomori, el Okachira del Onibabanchu, es el personaje que más me han pedido que analice de Rurouni Kenshin, y si el pueblo lo pide, el pueblo lo tiene, así que hoy en Kiltro Virtual veremos su análisis biográfico. Inspirado en Ijikata Toshisou, el vicecomandante del Shinsengumi, Aoshi es de los espadachines más fuertes de la serie, quizá solamente superado por los usuarios del Hiten Mitsurui Ryu y Saito. Quiero aclarar que revisaremos su historia en el manga, por lo que habrá spoilers del último arco en este video. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a este bello canal si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para traer más contenido. Y sígueme en Twitter o Instagram que ahí eligen ustedes por votación popular que series o personajes analizar, te dejo los links en la descripción. Listo, veamos el tan pedido análisis de Okachira Aoshi Shinomori. Sin más distensión, ¡vamos allá! Aoshi Shinomori nació en el año 1853 de la era Tokugawa. De este niño fue criado por el líder del Oniwabanchu como un Omnitsu, o lo que vendría siendo un ninja para estos tiempos, resaltando rápidamente por sus increíbles habilidades. A los 15 años de edad, fue propuesto y elegido para ser el nuevo Okachira o líder de la organización por Okina, ya que el cabecilla de ese momento había fallecido. Aoshi como el líder, reclutaría y entrenaría el mismo a diferentes hombres en el arte del espionaje, entre ellos Hania, Hyotoko, Chiquillo y Bechimi. También, tras asumir el liderazgo, ayudaría en la crianza de Misao, de 5 años de edad, quien era la nieta del Okachira anterior, y como última voluntad, le pidió a Aoshi que se hiciera cargo de la pequeña niña. Durante los últimos años del Bakumatsu, los Oniwabanchu sirvieron como guardaespaldas del Shogun y de diferentes señores feudales en el castillo Edo. Sin embargo, debido a la rendición de Tokugawa, nunca tuvieron la oportunidad de pelear para demostrar lo poderosos que eran. En la nueva era Meiji, el emperador abolió los derechos que tenían este tipo de organizaciones, por lo que la mayoría de los miembros comenzarían a buscar nuevos trabajos. A Aoshi se le ofreció reiteradas veces un cargo en el nuevo gobierno, pero rechazó cada propuesta, debido a que solo eran para él y no para sus hombres, por lo que decidió trabajar de manera clandestina con aquellos Donmitsu que tampoco tenían cabida en el nuevo régimen. Así, ejercería para quienes pudieran pagar por sus servicios de espionaje, no sin antes enviar a Misao a la olla en Kioto para que Okina cuidara de ella. Es aquí donde llegamos a la introducción de Aoshi en la obra, trabajando para el mafioso y traficante de opio, Kanryu Takeda. Un día, Megumi Takani, quien era la que fabricaba el opio para Kanryu, escapa del cautiverio del mafioso y Aoshi le ordena a Bechimi que la traiga de vuelta, pero este es vencido por Kenshin y Sanosuke, quienes se toparon con la mujer por pura casualidad. Ante el fallo de la misión y gracias a su red de información, sabe que Megumi se oculta en el Dojo Kamiya, por lo que nuevamente le ordena a Bechimi que la traiga y esta vez Hania y Hyotoko la acompañan, además les dice que no se confíen, ya que al parecer aquel espadachín de la cicatriz no era un hombre cualquiera. Esta misión nuevamente es un fracaso y Hania vuelve para informarle que tanto Bechimi como Hyotoko fueron vencidos, y con esto Aoshi despierta un real interés en saber quién era aquel hombre que venció a sus espías, ordenándole a Hania que investigue su pasado. Descubriendo que el espadachín era el legendario Hitokiri Batusai, Aoshi acompaña a Kanryu junto con Hania hasta las cercanías del Dojo, donde el mafioso habla con Megumi, amenazándola de que si no vuelve, quemaría al Dojo con toda la gente en su interior, por lo que la mujer opta por irse por su voluntad con Kanryu. En la mansión Megumi intenta asesinar a Kanryu con una daga que tenía oculta, pero Aoshi rápidamente se la quita antes de que ésta lo haga. En ese momento suena la alarma del ataque de Himura y compañía a la mansión por recuperar a Megumi, algo que pone contento a Aoshi ya que tendría la oportunidad de enfrentarse con él y así obtener el título del más fuerte. Mientras sus hombres se enfrentan al Kenshin Gumi, Aoshi lleva a la doctora hasta el tercer piso de la mansión y le dice que no tenga esperanza de que la salven, devolviéndole su daga para que tome la decisión de morir de manera pacífica o ser torturada por Kanryu cuando la pelea termine. Según Aoshi, esto lo hace como un favor para agradecerle porque gracias a ella, el Onibabanchu tendría la oportunidad de enfrentarse a un buen adversario, ya que ellos no estaban interesados ni en la plata ni en el opio, sino en la gloria que entregan las batallas. Luego de dejar a Megumi, esperan el salón principal hasta que Himura llegue a él, tras vencer a Hania. Utilizando sus técnicas que incluyen una Kodachi, logra causarle daño a Kenshin, incluso lo llega a derribar una vez. Pero repetidas veces Himura demuestra por qué fue llamado Batusai y lo vence deteniendo su ataque secreto y golpeando su garganta con la empuñadura de su propia espada, dejando a Lokashira inconsciente por unos segundos. Tras recuperar la conciencia, le pide a Kenshin que lo mate debido a que perdió, ya que si no lo hacía, lo retaría las veces que sean necesarias. Pero Himura rechaza su petición y le dice que pelearán cuanto quieran, siempre y cuando no involucre a otras personas. En ese momento, aparece Kanryu con una gatling y comienza a dispararles a todos los que estaban en el salón. Como consecuencia, Aochi es herido por las balas en las piernas y uno a uno sus hombres van cayendo ante Kanryu para protegerlo, hasta que Kenshin logra llegar junto a él y lo vence con su espada. Quedándose solo en la habitación, Aochi corta las cabezas de sus hombres caídos y se las lleva para enterrarlas, prometiéndoles que pronto les llevaría el título del más fuerte. Totalmente hundido en la oscuridad de su alma, comienza a entrenar durante algunos meses en las montañas para poder vencer a Kenshin, alejándose de toda civilización. Cuando vuelve al Dojo Kamiya, descubre por medio de Saito que Batusai se había ido a Kioto para detener el golpe de estado de Makoto Shishu. Y sabiendo que Himura podría morir, va a buscarlo antes de que eso suceda. Antes de dejar la ciudad, Aochi va a las tumbas de sus camaradas, descubriendo a unos hombres de Shishu que habían sido enviados para llevarlo con él, pero Aochi los asesina rápidamente y sin ninguna piedad. Soujiro, quien había visto todo, se sorprende por sus habilidades y le ofrece reclutarlo, pero Aochi rechaza la oferta, aunque Zeta la deja abierta por si cambia de opinión. Cuando llega a Kioto, se reúne con Okina y el viejo le comenta que Misao lo ha estado buscando. Además de negarse a decirle el paradero de Kenshin, quien en ese momento se encontraba entrenando con su maestro, también le dice que si sigue con su plan de venganza, él se vería en la obligación de detenerlo. Luego nuevamente se cruza con Soujiro, quien le dice que si lo acompaña hasta el escondite de Shishu, podrían decirle el paradero de Batusai. Encontrándose con el guerrero vendado, Aochi le declara que no tiene intenciones de unirse a él, pero de igual manera llegan a un acuerdo. Shishu envía a algunos de sus hombres que interroguen a Okina, pero son vencidos y devueltos con una carta, donde el anciano retaba a Aochi a un combate. En las afueras de Kioto, ambos Oniwabanchu se enfrentan y Aochi deja al borde de la muerte a Okina, asestándole el golpe final justo en el momento en que llega Misao. Cuando ésta le pregunta por qué lo había hecho, Aochi le dice que se vaya y que nunca más se cruce en su camino, dejándole además un recado a Kenshin de que lo esperaría en el escondite de Shishu para volver a pelear. Finalmente, el tan ansiado combate llega en el monte Hiei. En un comienzo, Himura se niega a desenvainar su espada, ya que no es el mismo Aochi con el que había prometido volver a pelear, pero al ver lo fuerte que se había vuelto, no le queda más opción que enfrentarlo para cumplir con la promesa que le hizo a Misao de llevarlo de vuelta a la olla. Durante el combate, Kenshin logra hacer que Aochi entienda la importancia de seguir viviendo y lo encara diciéndole que solo utilizaba a sus compañeros muertos como excusa a su espíritu perdido, logrando que Aochi retome su voluntad de vivir. Para poner fin a la pelea, ambos utilizan sus ataques más poderosos, dando como vencedor a Kenshin. Derrotado en el suelo pero consciente, Aochi le dice a Himura lo maravilloso que es su técnica secreta, pero le advierte que no debería abusar de ella porque la carga que conlleva en el cuerpo es demasiado, y si algún enemigo descubre el secreto, el poder de la técnica se reduciría a la mitad. Además lo alienta para que vaya a vencer a Shishio mientras él recupera energías para luego alcanzarlo. Cuando se encuentra en mejores condiciones para moverse, Saito llega hasta la habitación donde se encontraba y le entrega un plano del escondite para que puedan salir cuando terminen la pelea. Dirigiéndose a la habitación final, llega para enfrentar a Shishio cuando Kenshin, Saito y Sanosuke habían sido derrotados, y aunque no es rival por el cansancio, logra darle tiempo a Himura para que recupera energías y pueda seguir peleando. Tras observar la victoria de Kenshin ante Shishio y ayudarlo junto con Sano a salir del monte Hiei, llegan juntos hasta la Oia. Tras recuperarse, se dedica la mayor parte del día a meditar en el templo de la ciudad, para así encontrar una respuesta de redención a todo el mal que había provocado. Cuando el Kenshin Gumi regresa a Tokio, Kenshin se despide de Aochi y le propone que beban algo si se vuelven a ver. Aochi le responde que no le gusta el alcohol, pero si lo invita a un té, lo aceptaría con mucho gusto. Dos meses después, Kaoru le envía una carta a Misao pidiéndole que lleve el diario de Tomoe hasta Tokio, y Aochi la acompaña con la excusa de que irá a tomar el té que le prometió a Kenshin. Cuando llegan a Tokio, se encuentran con Yajiko, quien les cuenta lo ocurrido con Enichi y la muerte de Kaoru. Esa noche medita sobre lo sucedido, sospechando que algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras Yajiko y Misao van a ver a Kenshin, a Rukurin Mura, él llega hasta la clínica donde trabaja Megumi y le pide que le cuente con lujo de detalles todo lo sucedido durante el ataque de Enichi al dojo. Tras escuchar el relato, deduce que habían cosas que no tienen sentido y le pregunta a Megumi por alguna evidencia, a lo que ella responde que solo quedaba el cuerpo de Iwambo en la bodega del dojo que había sido llevado por Sano y se dirige hasta allá para examinarlo. Tras esto, le dice a Yajiko y a Megumi que existía la posibilidad de que el cuerpo de Kaoru fuera una falsificación, ya que entre los muchos documentos secretos del Onigwabanchu, recordaba haber leído uno donde se explicaba el método para realizar estos muñecos, considerado un arte muy oscuro. Aunque al comienzo estos se muestran incrédulos, por la noche van al cementerio a desenterrar el cuerpo de Kaoru y cuando Aochi lo corta, descubren que se trataba de una réplica hecha a base de piel y cables de acero. A pesar de que todos quieren decirle a Kenshin, Aochi les recomienda que aún no lo hagan, ya que si bien Kaoru está viva, Himura seguirá sintiéndose culpable por no protegerla y nadie más que él mismo podrá sacarse del infierno por el que pasaba. Mientras tanto, su obligación es preparar todo para rescatarla cuando él regrese. Intuyendo que el creador de la marioneta volvería al cementerio para recuperarla, Aochi le tiende una trampa para interrogarlo sobre la ubicación de Kaoru y cuando Gain aparece, comienza una pelea contra él. El Okachira lo vence haciendo que Gain caiga en su propia trampa, muriendo calcinado, y prometiéndole que esa sería la última vez que daría muerte a una persona. Con la información sobre la base de Enichi, hace equipo con Saito y juntos se deshacen de los subordinados y de su red de tráfico de armas. Finalmente, cuando Kenshin recupera su espíritu, el Okachira va junto al Kenshin Gumi a la isla para la última batalla. Allí se enfrentaría a uno de los hombres de Enichi llamado Susaku, que utiliza dos espadas chinas y cuya habilidad es copiar las técnicas que utilizaba su adversario. Sin embargo, no es rival para Aochi, quien le rompe las espadas con las manos desnudas y lo vence fácilmente con su Kenpo. Luego, junto a los demás, observa la victoria de Himura contra Enichi. Regresando al Dojo Kamiya tras concluir esta batalla, permanece allí un tiempo y antes de volver a Kyoto, cumple la promesa de realizar la ceremonia del té junto con Kenshin, donde éste le agradece su ayuda y le pide que no mate a la gente que se le cruce, pero Aochi le responde que ya era algo que tenía planeado dejar de hacer. A pesar de que Kenshin le pide que se quede un poco más, Aochi rechaza la oferta y le dice que desea enterrar el cuerpo de sus compañeros en un lugar más soleado que la fría montaña donde se encontraban sepultados. En un principio y durante la mayor parte de sus apariciones, Aochi se muestra como una persona fría que esconde sus emociones, esto debido a su herencia de ninja donde una sola demostración de estas podría significar ser descubierto durante el espionaje y por lo tanto llevaría a una muerte segura. Si bien nunca sonríe, sí se muestra confiado en sus destrezas durante las peleas, llegando a parecer altanero ante enemigos que no tienen ninguna posibilidad contra él. Una de las mayores características de Aochi es su latente necesidad de demostrar que el Oniwabanchu son los más poderosos. Esto debido a que durante el Bakumatsu tuvieron que proteger al castillo Edo así como al Shogun y no pudieron demostrar sus verdaderas habilidades al mundo por lo que fueron dejados de lado. Además de ser parte del bando perdedor en la guerra, el emperador Meiji abolió todo tipo de organizaciones paramilitares dejando a Aonihuaban sin lugar en la nueva era y a Lokachira con hambre de reconocimiento. Tras encontrarse con Kenshin quien es considerado una leyenda y por lo tanto el más poderoso se dispone a vencerlo para ganar aquel título ya que según el mismo dice no se lo pudo dar a sus compañeros en el anterior periodo. Cuando sus hombres son asesinados por Kanryu su ya frígido espíritu cae en la oscuridad de su propio orgullo y su deseo de victoria se transforma en una obsesión que desemboca en destruir a todos quienes se pongan frente a él hasta llegar a Himura con la intención de llevar aquel título hasta las tumbas de sus hombres como ofrenda para posteriormente suicidarse. Esto demuestra que a pesar de su naturaleza Aoshi tiene tal consideración por su gente que no tiene miedo a morir por ellos ni a sacrificarse de ser necesario. Incluso rechazó importantes puestos en el gobierno porque sus hombres se quedarían sin una razón para vivir. Así Aoshi los considera como una familia ya que fue el mismo quien los educó y entrenó en el arte del Onmitsu. Incluso cuando pelea contra Okina inconscientemente suprime su fuerza porque es incapaz de cortar esos lazos y matarlos al ser el anciano uno de sus subordinados. Cuando pelea contra Himura por segunda vez éste lo hace razonar sobre su obsesión con la victoria ya que sólo ponía a sus compañeros muertos como una excusa para matar convirtiéndose en un asesino sin honor ni orgullo y le hace entender que la verdadera esencia de la fuerza se encuentra en los deseos de vivir. En el arco de Jinchu y tras mucha meditación decide dejar de matar siguiendo el ejemplo de Kenshin de redención siendo Gain la última persona que asesina para que en palabras de Aochitl el oscuro arte de las marionetas se pierdan la historia. Al ser criado por quien fuera el Okachira del Oniwabanchu se le instruyó desde temprana edad en el arte del espionaje que practicaban estos shinobi así como el Kenpo su estilo de pelea dándole grandes cualidades físicas tanto en resistencia como en agilidad. Debido a que era considerado un genio por desarrollar a la perfección cada habilidad que se le enseñaba con solo 15 años y por recomendación de Okina obtuvo el título del líder de la organización. En el anime nunca mostró ser él quien realizaba estos actos de espionajes sino que eran sus subordinados quienes las ejecutaban. Según cuentan Hania y Shikiyo a Ochi los convenció para unirse al Oniwabanchu y él mismo les enseñó las artes secretas que veríamos en la serie es por ello que es considerado un gran maestro entre sus hombres. Por otro lado en el arco de Jinchu es donde demostraría ser un espía experto teniendo un gran intelecto y capacidades analíticas casi inigualables ayudando a Yajiko a descubrir el misterio que rodea la falsa muerte de Kaoru. Después de superar el rincón en su corazón y con la meditación diaria Aochi incrementa mucho sus sentidos y habilidades combativas llegando a romper la espada doble de Suzaku el subordinado de Enichi solo con fuerza bruta. Ahora si hablamos de Kenjutsu el estilo de lo Kachira se llama Kodachi Nitoru el cual como dice su nombre utiliza la Kodachi como herramienta principal. Esta arma es una espada más corta que una katana pero más larga que una wakizashi eso hace que su mayor ventaja sea poder controlar el rango de ataque del adversario haciéndola un arma perfecta para defenderse sin embargo apenas tiene poder de ataque por ello Aochi utiliza su Kodachi para defenderse limitando los ataques enemigos y al mismo tiempo el Kenpo para atacar. En su primer enfrentamiento contra Kenshin solo utiliza una Kodachi y luego de entrenar durante varios meses en las montañas mejora su técnica utilizando dos de estas espadas aumentando su poder de ataque. El principio secreto de la técnica de Aochi se llama Kaiten Kenbu Rokuren para realizarla el Okachira agarra por el revés ambas Kodachi y asesta seis cortes de manera veloz en su oponente desde ambos lados. La clave de la técnica es confundir al oponente de la dirección de los ataques para que no sepa desde dónde vendrán. Es por ello que se mueve rápidamente para crear una ilusión óptica haciendo aparecer clones de sí mismo. Este ataque concentra fielmente toda su habilidad como Shinobi y espadachín. Sin embargo por muy poderosa que se considere tiene una debilidad y es que en el momento en que se cambia de defensiva a ofensiva hay un tiempo muerto donde se deja desprotegido al usuario y es en ese instante donde la técnica puede ser neutralizada como lo hicieron Kenshin y Makoto Shishio. Bueno amigos hasta aquí el video de lo Kachira a Ochi Shinomori. Si te gustó porfa regálame un like que eso le gusta al tío YouTube y me ayudas mucho para tener más difusión. De nuevo te recuerdo que mis redes sociales están en la descripción y ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden interesar. Como siempre muchas gracias por el apoyo y nos vemos. ¡Gracias!